Hola, muy bienvenidos una vez más a la entrevista de France 24. En esta oportunidad nos acompaña Moira Millán. Ella es huaychafe y activista mapuche, fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y también es la autora del libro El Tren del Olvido. Moira Millán, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Vale, vale. Un gusto saludarte. Moira, bueno, preguntarle en primer lugar, ¿qué significa huaychafe? El huaychafe era la lucha autodefensiva de nuestro pueblo y el huaychafe el defensor, el que salía justamente a resguardar la vida de su pueblo y el territorio. Y hoy tiene absoluta vigencia eso. Usted, Moira, junto a muchas otras mujeres indígenas, ha plantado lucha a lo que denominan el terricidio. Cuéntenos qué es el terricidio. Es un concepto que sintetiza todas las formas de asesinar la vida que tiene el sistema. Dentro del terricidio está contemplado el ecocidio, el epistemicidio, el genocidio, el feminicidio, todas aquellas maneras en que lamentablemente la vida de nuestros pueblos y de la naturaleza es arrebatada. El terricidio lo que busca es ensamblar la relación intrínseca que tiene el humano con todo el resto de la naturaleza, pero también con su espiritualidad, con su cultura, con sus espacios sagrados. Y es un concepto que parte directamente de los pueblos indígenas porque nosotros creemos que hay lugares sagrados, que hay espacios territoriales donde habitan puñen fuerzas que deben ser respetadas. Es decir, que como hay un ecosistema tangible, también hay un ecosistema perceptible. Y nuestra lucha contra el terricidio es lograr que este concepto se convierta en una categoría jurídica que pueda juzgar y condenar tanto a los gobiernos terricidas como a las enestresas terricidas. Bueno, su lucha por el territorio es histórica y clave, por supuesto, pero es muy interesante su visión sobre los territorios. Hablan de cuerpas, territorios, y voy a citar una frase, O sea, en el mundo indígena el territorio es lo que los determina y las mapuches habitan un territorio y al mismo tiempo este territorio las habita, ¿verdad? ¿Podría desarrollar esta idea tan interesante? Exactamente. Justamente tiene que ver con nuestra filosofía, con nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad. Hay fuerzas que habitan los ríos, las montañas, la selva, los lagos. Y esas fuerzas también a veces se posan en las personas. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, machis o mujeres medicinas que reciben esa fuerza, esos espíritus de la tierra en sus propias cuerpas y transmutan después esa energía. Por eso nosotros hablamos que no puede haber libre determinación de los pueblos si no hay libre determinación de nuestras cuerpas y de nuestros territorios. Entonces, por ejemplo, si recibimos la fuerza del río, el espíritu del río que me habita, a donde yo vaya, esa fuerza de ese río me acompaña. Entonces, a través de mí también habla el río. Por eso es tan importante la lucha por resguardar la vida de los territorios. Hablando de los cuerpos de las cuerpas, ¿no? ¿Siente que los movimientos feministas actuales de alguna manera ignoran quizás lo que sucede con los cuerpos de las mujeres indígenas? ¿Hay sororidad hacia las mujeres mapuches, Moira? Hay bastante desconocimiento de lo que acontece dentro de los territorios en conflicto y particularmente lo que nos está sucediendo a nosotras mujeres indígenas. En este momento, por ejemplo, en Argentina está habiendo un creciente fenómeno terrible, parte del terricidio, que es el feminicidio indígena. Están matando a las mujeres indígenas, sobre todo a aquellas que luchamos por el resguardo de nuestros territorios. Creo que esto se conoce poco. También la particularidad de que Argentina es muy racista, es eurocéntrica, se cree la Europa de Sudamérica, y eso genera también muchas dificultades para poder exponer esta realidad. Creo que el feminismo tiene que plantarse desde un lugar, no solamente antipatriarcal, sino anticolonial, y dejarse permear por esa visión milenaria de las mujeres indígenas que traemos en esta crisis civilizatoria, en nuestra epistemología ancestral. Entonces, creo que vamos a poder vencer a este sistema de muerte, abrazando la vida, pero recuperando la memoria de los territorios, de nuestras cuerpas territorios, y esa creo que es la misión que el movimiento de mujeres indígenas para convivir tiene en Argentina. Ahora, para muchísimas personas, América Latina está atravesando una suerte de proceso de revisión histórica, ¿no?, y que está impulsado por los pueblos indígenas, pueblos originarios del continente, con los recientes derribos de estatuas. En varios países hablamos de estatuas de personajes colonialistas vinculados a la esclavización, ¿no? ¿De qué nos hablan estos hechos? Me parece que aparece ahí una fuerza telúrica del propio continente que nos trae la memoria, la memoria de los territorios, que está intacta a pesar del intento de exterminio, de esa historia donde los Estados-nación, invasores de los territorios indígenas, levantaron otra narrativa que nada tenía que ver con la verdad. Hoy esa verdad está saliendo a la luz, a la luz nos muestra los crímenes cometidos por estos Estados-nación, y la justicia de los pueblos nos deja esperar. Creo que desmonumentalizar a estos genocidas, a estos criminales, es una forma no solamente de interpelar la memoria, sino de interpelar al sistema. Y no puede haber una lucha anticolonial si se siguen tronizando y respetando las figuras de los genocidas que llevaron adelante el asesinato de tantos pueblos, ¿no? Entonces creo que lo que está pasando en todo el continente es una práctica de memoria y verdad-justicia que los Estados-nación no nos han permitido el oficial y los pueblos lo estamos tomando en nuestras manos. Hablemos ahora de lo que son las violencias hacia las infancias indígenas. Las mujeres están luchando contra algo que es aberrante, realmente cruel. Hablamos de la práctica del chineo. Moira, ¿podría contarnos de qué se trata esto? Bueno, también tiene que ver con las continuidades a políticas coloniales. Lamentablemente el chineo es una aberración sexual cometida contra las niñas indígenas que los criollos con cierto poder económico, con cierto poder político violan a las niñas a veces en manada, a veces de manera individual y ellos creen que están viviendo como un rito iniciático de la sexualidad de la nena pero que es en realidad una experiencia traumática que a veces deriva en suicidio, que deriva en muerte y que las sobrevivientes de esta aberración sexual, el chineo hoy estamos reclamando de manera categórica, con fuerza que el chineo sea realmente condenado porque cuando las hermanas van hacia los estamentos judiciales para denunciar esto los jueces interpretan que es una práctica cultural. Entonces nosotros decimos, no es una práctica cultural, es realmente una práctica aberrante que tiene que ser abolida de los territorios. Esto sobre todo es un fenómeno que sucede en el norte del país y por eso estamos trabajando mucho en una campaña contra el chineo. Absolutamente aberrante. Moira, bueno, esto está directamente ligado a lo que es la violencia machista en las comunidades indígenas, gran parte de las demandas sobre el terricidio que usted definió muy bien al comienzo de la entrevista se articulan con violencias machistas sufridas al interior de las propias comunidades referentes indígenas, varones, continúan perpetrando la violencia de género a través de prácticas coloniales, ¿no? Como bien usted decía, ¿cómo explica usted esta reproducción de la violencia por parte de quienes también han sido oprimidos, asesinados y silenciados? Creo que justamente la colonización se ha inoculado dentro del espíritu y el pensamiento de los hombres y tal vez es el único privilegio con el que cuentan porque en realidad son oprimidos socialmente, oprimidos culturalmente muchos mecanismos de opresión también se yergan sobre los cuerpos y la vida de los hombres y el único privilegio que les queda es ser macho, ser varón y lo utilizan contra sus propias mujeres, contra sus propias hermanas, sus madres, sus hijas y por eso estamos explicándole a los hombres que no podemos lograr la libre determinación de nuestros pueblos sino la libre determinación de nuestras cuerpas Moira, estamos, digamos, se desprende, ¿no? de sus palabras quizás la siguiente interpretación ¿el colonialismo sigue existiendo pero bajo diferentes formas? definitivamente se ha logrado reciclar la colonización se ha reciclado los estados republicanos coloniales se reciclan y articulan modos más sofisticados de opresión pero que continúan el patriarcado creemos a veces falsamente que producto de la lucha emancipatoria de las mujeres se está logrando derribar pero en realidad, lamentablemente rápidamente el sistema se vale de artilugios muy, a veces invisibles y sutiles para reactivar esa violencia machista sobre nuestras cuerpas Ahora vamos a hablar también de una demanda que ha sido histórica por parte de los pueblos originarios y que hoy en día está en la agenda de todo el mundo de los medios de activistas y que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático ¿no? ¿cómo los está afectando y cómo están viviendo esta lucha en estos momentos en los que la realidad bueno, está demostrando cuestiones muy difíciles vinculadas al calentamiento global, por ejemplo? Bueno, la situación es realmente alarmante creemos que estamos en una situación de crisis humanitaria dentro de los territorios indígenas fundamentalmente quienes reciben de manera directa esas consecuencias del cambio climático son las mujeres porque, por ejemplo, la escasez de agua hace que una tarea tan cotidiana y sencilla como lavar la ropa se convierta en un peregrinaje muy difícil donde las mujeres, por ejemplo, en Vía Guaraní en la provincia de Misiones tienen que recorrer entre 3 a 4 kilómetros para llegar al arroyo donde pueden lavar la ropa y retornar a sus comunidades porque las han corrido hacia zonas completamente afectadas zonas que se han vuelto de una irreversible sequía también tenemos la situación de que hay muchos arroyos contaminados la situación también de las hermanas en el sur de las Nguén Mapuches como también Tehuelche que están sufriendo una afectación tremenda en los territorios por la crisis hídrica no hay agua está dejando de llover las nevadas son cada vez más escasas entonces todo este tipo de situaciones afectan la cotidianidad porque la logística el desenvolvimiento de lo doméstico dentro de la casa quien da de comer quien va a buscar el agua quien calefacciona con la leña son las mujeres entonces su tarea se recrudece Muy bien, Millán ya hemos llegado al final de esta entrevista muchísimas gracias por su presencia en France 24 come maño muchas gracias a ustedes no, por favor gracias a ustedes una vez más a nuestra audiencia le invitamos como siempre a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en France 24.com www.nfc.com 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 www.nfc.com